Hola, soy la Tata, reportera del Depar. El día de hoy vamos a preguntar a la gente, ¿cómo conquistas? ¿Cuál es tu primer lenguaje corporal en una discoteca? Quiero hacerlo, acompáñame, vamos. ¿Cómo detectas a un hombre que quiere llamar tu atención? Bueno, creo que lo primero que hacen, como que una mirada es un poco de todo el tiempo. Y después, si ya reaccionas tú ante la mirada, la mayoría se acercan. ¿Y uno cae o no cae? Bueno, si te gusta el chico, yo creo que sí cae. ¡Palante y para atrás! Cuando te quedan viendo así directamente y de la nada se acercan y te dicen hola. ¿Se acercan y te brindan un trago? ¿Aceptas o no? Soy golosa. ¡Golosa del ritmo! ¿Cuál sería tu expresión si alguien se acerca y te ofrece un trago? ¡Si es que está guapo! Gracias. Gracias. Bien coquita. Pero con ganas y... Mi primera, así, primero la quiero mirar. ¿Ya? Yo la miro, al ver que la miro y ella me mira, nos miramos de pronto, le sonrío. De ahí pido alguna canción que me guste, que me gusta bailar, salsashoque, reggaetón, algo así. ¿A usted le gusta bailar? Sí, yo bailo. ¿Cómo me conquistarías a mí? ¡Sabroso! Ah, bueno, a usted, pues, ¿por dónde empezamos? A usted le mandaría uno a uno de vino, un vodka, algo puro. ¡Édale! Le mandaría y le colocara un salsashoque, un perreo, algo así. Y le invitaría a bailar. ¿Pero así? ¿Solo así de lejitos o más cerquita? Oye, ¿se te soltaron las tensas? ¡Sabroso! ¿Es tan rico lo artista? ¿Se atrevería a conquistar con esos hermosos músculos que usted tiene? Bueno, pues, yo cuando voy a la discoteca, me voy yo, que sé, como un dividido, un así, un acentado, un pantalón. ¡Bien pepudo! ¡A gente, a gente! ¿Qué es lo que más le gusta de mí? Bueno, y usted, pues, me gusta el color de comienzo. Tiene, tiene buenas piernas, buenos pechos, bonita la cara, un toque ojo. Bueno, lo primero que sería sonreírla, ¿no? ¿Solo sonreír? Sonreír, coquetear. Por ejemplo. Algo así. Vaya la cajonita, ¿cómo sería esa mirada sexy? ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué hermoso! Me enamoré, tú, los ojos muy límites. ¡Muchas gracias! Creo que me acaba de conquistar. ¡Ya vengo!